Ay, me desvelé un poco. Buenos días a todos. Queremos ir al mercado, a Tamazulapan del Progreso, así se llama el lugar. Y ahora estamos aquí. Emi también está aquí. Y Mini está excavando algo. Y hay burro. Y también hay una vaquita. Aquí está el burrito. Ahora queremos ir al centro, comer un taco de barbacoa y comprar algunas cosas. Vamos a tomar el Matutaxi. Tamazulapan del Progreso me gusta mucho. Lo aconsejo a todos los mexicanos. Y hay mucha gente muy buena. Ahora vamos a recoger nuestra basura. ¡Ay, es todo nublado! Aquí el ojo pequeño es muy tranquilo. Ese es otro lugar. No me acuerdo cómo se llama, pero mire qué bonito. De hecho están haciendo todo nuevo. Hay también asadores y mesa. Una cancha de fútbol. Sí, hay un buchito ahí. Es posibilidad de saltar. ¡Qué bueno! Bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Mini, sube. Ya estamos en el centro. Y es la hora de comer. Ah, ahí donde está la zonquilla verde. Ah, sí. Hay que comprar el pulque. Vamos. Ah, ahí está. Se quería comprar un poco de pulque. ¿A cuánto? 40 litros. Vamos a comer. Gracias a esas personas que sueño. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? Está todo viento. No está llegando viento porque no he dormido esta noche. Bueno, ese es el mercado. Ahora tenemos que pensar en comer. Ahí tienen todas las cosas sanas, la verdad. ¿Verdad allá para probarlo? ¿Dónde? Al otro lado, sí. Ah, aquí. ¿A cuánto lo ha dado el taco? ¿A 25? Está bien. ¿Y el pozole a cuánto? ¿A 20? Ahí un pozoleito me lo compro. Quiero probar el pozole de Iguaca porque es diferente. La cosa extraña es que aquí hace frío. ¿Y la familia está ahí? Ahí, allá. Si me quiero que me diga. Si quieres, mejor. Vamos todo por ahí, mi amor. Ven, 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 ven. Entonces... Mini es un poco agitada para todos los olores que hay. Papá, aprovecho. Gracias. Gracias. Gracias para mí. Este es mi primer pozole huacaqueño. Y vamos a Jalisco. Nosotros antes vivíamos en Jalisco y ahora es diferente. Lo estoy comiendo de gusto. Aquí 20 pesos la manzana y 6 pesos el plátano. 2 pesos eso, pero está un poco... un poco maduro. Uff, hoy Mini tiene muchísima energía. Te confundes si el italiano con el español, ¿verdad? No, mi has grabado. 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 No soy un buen maestro de español, vamos. ¿Y cómo se llama? Liboni. Y esto es patate. Papá. Papá es patate. Esto es tegolín. Quinto? Salate. Carote. Salate. Y esto es ensalate. Hasta ayer. Peperoni. ¿Alguien? Peperoni. Para todo mi estudiante italiano. Estos. Guau. Ok. Estos en italiano son peperoni. Peperoni con una P. Y la pizza hay peperoni en Italia. Es hecha con estos. ¿Y esto cómo se cocina? ¿Solo agua al hierbir o no? Eso se fríe. En una empanada así, en una tortilla de masa. Ya sea, lo puedes freír con un poquito de aceite. Que sería el hongo del maíz, ¿verdad? Exactamente, el hongo del maíz. ¿Y a cuánto lo te lo ha puesto? A 10. Está bien, va. Compró. Hay el alfa alfa también, si queramos. ¿Cuánto el germinal? ¿Y el germinal, cuánto? ¿Te gusta? 10. Ah, 10. Yo compraría el germinal. ¿Tiene algún canal, algo así? Sí, tenemos un canal. Va a salir famoso. Se llama Sorpresas Caminando. Sorpresas Caminando. Somos italiano. Esos son pachos chiquitos. Es manzano. Esos es plátano manzano. Eso nunca lo hemos probado. Así tiene que ser para que se madrúe. Así. Así, no se puede comer. Y toda esta variedad así, increíble, solo en México se puede descubrir. Mira, eso es menos dulce, voy a probarlo. Este plátano igual viene de no se da en todas partes. Eso se da en la costa chica. Buenísimo, buenísimo. ¿Quieres probarlo, Cam? Sí, sí. Está buenísimo. No es dulce para nada. Sí, nada. Eso es rosa. Es rosa. Bueno, creo que los mismos. Es plátano rosa, ¿verdad? ¿A cuánto es esto? Este vale 35 y este vale 25. Está bien, buen precio. Bien de descuento. Ay, pues vamos con la descuenta. Porque tanto se van a romper, entonces vamos a hacer un kilo 25 pesos. Ay, sí. Le falta. 17. Tómale a los 20. Le falta. Vamos, vamos. Ay, es caro, es que no es el mar. Entonces, ¿dónde se tiene que ir? A Oaxaca. Pero Oaxaca, ¿la ciudad? Tú estás en la plaza. Monte Albán, Mitla, Vierve el Agua. Oaxaca, este... Todo Oaxaca. Está alrededor. ¿Cómo yo sufri? Hay muchos lugares en Oaxaca a dónde visitar. Una belleza, Oaxaca. Cuando fui joven, no, no la vi. Yo vi la playa, pero no vi la ciudad. Es una belleza. Vamos a ver. Hay muchos lugares a dónde ir. Ándale, pues, gracias. Fui la pan de guerrero. Vete. Fui la pan de guerrero. Ya estamos de regreso porque sí, estaban buenísimas. ¿Cuánto quieran llego? ¿Se quiere...? Un poco más. Ahora, 6 tortillas, ¿verdad? 20 pesos, por favor. Sí, más un pesito para la cartita. ¿Apá, ¿cuánto las tortillas? No, las tortillas esas son todas diferentes, la verdad. Vale la pena lo que pagan. Un pesito, ¿verdad? Sí, por favor. Son bien calientitas. ¡Papá, paja! ¡Qué bien! Si quieres, te la llevo yo en la mochila. Sí. Me des 30 de cambio. Las cosas. Sí, gracias. Gracias. Eso es otro problema que pasó porque, bueno, la llave tiene un año y ya no funciona. Entonces, bueno, tenemos que ir a ver de camada, a ver si encontramos algo. Bueno, pasó que se rompió, se rompió la Guayana y la reparé así. De hecho, estaba yendo a la copa para comprar un infradedo. No sé cómo la llaman. Bueno, eso tipo, una chancla infradedo. Ya tengo las chanclas nuevas. Compré esa de la Rio Beach. A ver cuando vamos a la playa. También compramos el grifo para el lavabo y lo tenemos en la mochila. Después lo vamos a montar, así lo van a ver. Vimos ese cactus increíble. La familia está ahí y yo soy aquí. Miren qué nopales. Wow. Qué nopales, es inmenso. Estamos yendo caminando y tengo aquí mi bolsa con las compras que habíamos hecho. Bueno, me han dicho si vamos todo derecho. ¿Debería? Dicho que sí, hay que confiar. A ese segundo que me han dicho que se puede llegar al Ojo. Esa es la paralela y va a llegar a la carretera principal. Pero yo creo que esa en la que llega al Ojo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Para ir al Ojo pequeño se puede también por aquí o no? Sí, vamos a hacer una carretera nueva, ¿verdad? Vamos juntos viendo dónde estamos yendo. Ah, pero esta es una propietad privada. Bueno, ya tiene razón. Giramos aquí a la izquierda porque veo que sí, ya está todo cerrado. Vamos aquí ya. Para cielo izquierdo y tengo alas para volar. Ah, qué bonita palabra. Ya regresamos aquí en ese paraíso. Y ahora quiero aprovechar de cambiar la llave ya que estamos aquí. Está cómodo todo. Mamá. Ah, se me va a quitar y lleno. ¿Puedo hacer una cosa? A mí me abre, por favor. Como tú. Ya, gracias. Y yo te abro. Aquí está la nueva llave y funciona. Aquí ya. Y voilà. Ya lo logramos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.